En este vídeo vamos a hablar sobre mi cuenta, os voy a enseñar las tropas que tengo, los héroes que tengo, en qué VIP estoy y en qué o cuántos días llevo jugando y también si eso os voy a recomendar una que otra cosa, por ejemplo lo que he hecho yo para subir lo antes posible a T4 y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Call of Dragons, hoy toca Call of Dragons porque la semana pasada solo sube vídeo de Rise of Kingdom así que hoy Call of Dragons y antes de comenzar el vídeo muchas gracias a esa gente que se ha suscrito los últimos días que son bastante y ya vamos muy bien de suscriptores y bueno si quieres pertenecer también tú a esa familia y quieres salir aquí abajo suscríbete y si te gusta el vídeo no te olvides de darle ese like y bueno gente, vamos a comenzar o vamos comenzando con el VIP o los días que estoy suscrito, esto es para la gente que no lo sepa, les dais aquí a este más y aquí veis inicios de sección consecutivos que son 69 días, o sea llevamos 60 días jugando, si te pierdes uno u otro día eso también se va a quitar o sea esto es lo días que te vas conectando día a día y bueno estamos en VIP 13, lo que quiero hacer yo es llegar al VIP 14 porque aquí ya me dan dos token legendarios que yo tengo elegido a Belin porque es el comandante que voy subiendo bueno eso es prioridad número uno de momento por eso estoy metiendo gemas al VIP y eso también es algo que recomiendo si no estáis en un VIP alto significa en un VIP que es si no me equivoco a partir del 8, o sea lo suyo sería llegar al 8 lo antes posible porque te dan ese token legendario para subir tu comandante que prefieras porque se puede elegir como veis aquí, podéis elegir entre el comandante que quieras subir así que VIP 18 prioridad número uno bueno, luego lo otro, los comandantes aquí veis lo que tengo yo, yo soy de principal, soy mago porque tengo a Lilith, con pericia Lilith es un comandante que se puede comprar en el VIP y pues comprando a Lilith pues vas a tenerla con pericia que es esta de aquí atrás la pericia la vas a tener fácilmente porque es comprando y no tienes que o no demora mucho tiempo, solo demora el tiempo que vas subiendo a tu VIP lo miscote que también Hosk, Hosk también es un comandante que sale en el shop VIP que puedes comprar con dinero real, obvio y luego, bueno, como ya dije antes, lo que estoy haciendo yo es subiendo a Belin una recomendación también mía, no subáis los comandantes antes de tener la habilidad la primera habilidad en el 5 porque es la habilidad, o la mejor habilidad del comandante así que tenerla primero a 5 y luego ya vais subiendo los otros pero no subáis a lo loco, o sea, primero a 5, luego vamos a ver esto y como veis tengo yo a Belin 5, 4, 5, 3 y es porque ya dije, es un comandante que tengo prioridad para subirlo porque lo emparejo con Lilith y sería tener dos comandantes legendarios con pericia luego también tengo a Kinara que está bastante temin que la tengo 5, 5, 4, 3 que es un comandante que le da una ruleta por eso también la tengo tan avanzada y bueno, por su parte los mejores de o lo que recomiendo yo de héroes en Season 1 o sea, comenzando el juego es Kinara que sale luego por la ruleta no es del todo al principio pero la primera ruleta o la segunda ruleta es una buena comandante pero tienes que ahorrar gemas para subirla luego Belin es también muy buen mago Belin si no tienes a Lilith o no quieres subir a Lilith o pagando Lilith Belin lo puedes también emparejar con Vladin que está por aquí abajo o Valdir que está aquí o con el otro que se llama, que es el nombre no me se suena, Alvin eso quiere decir Alvin son dos épicos también buenos y esos se pueden subir fácilmente porque los comandantes épicos si le das aquí a este cofrecito aquí puedes elegir el comandante que quieras subir yo por ejemplo tengo a Valdir porque es el comandante que voy subiendo yo porque por mi parecer con Belin va muy muy bien por ejemplo si Lilith eso de aquí abajo o se agota y ya no puedo salir con ese comandante pues igual salgo con Valdir, Alvin o lo que sea es un poco un tip o una recomendación mía tener cuidado con eso porque si no tenéis épicos vais a pasarlo mal así que yo por ejemplo si sé que será una guerra más larga lo que voy a hacer es Valvin con Valdir y luego ya cuando no tenga este elixir o este que se puede se va recuperando pero cuando esté agotado eso no lo podré salir así que voy a salir con por ejemplo Lilith Valdir así no tengo dos legendarios que se agotan y no puedo seguir más con legendarios un poco un tip mío una recomendación mía luego por poder él también es muy bueno es un comandante muy fuerte que también hace bastante daño de habilidad como veis aquí 1500 tiene buenas bonificaciones también es un comandante muy muy bueno y si os gusta matar recolectores también es un comandante bueno porque corre bastante así que para eso también recomendación mía un poco por parte de héroes pero ya vamos a ver lo que va a traer la o el futuro porque van saliendo comandantes mejoras y eso también os puedo recomendar es algo que hago yo por ejemplo si entramos aquí en habilidades veis que tengo 46 token ahorrados y son token pues universales o sea no tiene que ver nada con S1 o con la temporada 1 sino que se pueden usar para otros comandantes y yo estoy ahorrando estos token por si acaso en su tiempo vendrán comandantes fuertes los siguientes son arqueros y pues ahí tendré los token preparada para subir a ese comandante porque los token tela tela por eso vamos ahorrando y luego como subió yo por ejemplo mis T4 rapidísimo es haciendo solo tecnología militar me he enfocado en todo que sea subir T4 o sea como veis aquí aquí vemos que también me estoy enfocando solo en subir T5 como veis tengo 9 y 8 y aquí ya me piden nivel 25 el edificio de investigar por eso aún no lo puedo subir y aquí luego subiendo esta al 9 pues también me va a pedir eso por eso lo tengo ahora así pero lo que me he hecho yo es enfocar solo en tecnología para subir los macos T4 lo antes posible y yo lo tenía a partir creo que era una semana hay un más o menos una semana pero le he metido dinero así que no se puede comparar para un free to play pero yo he hecho eso o sea solo enfocarme en T4 lo que pida esto pues lo he hecho pide esto lo he hecho y así pues poco a poco subiendo los T4 y en una semana lo tenía aquí también lo veis por ejemplo mis tropas o mis bueno si mis tropas que tengo que veis aquí yo soy main pues magos y por eso tengo aquí mucha diferencia compartido con los otros porque en eventos solo subo a los magos porque por ahora solo tengo comandantes buenos bueno arquería también lo tengo pero los mejores son los de magos así que me he enfocado en eso como veis tampoco tengo muchos de otras cosas T4 T2 T3 T1 no tengo casi nada porque como ya dije en una semana tenía yo mis T4 y bueno también me quemaron algunas veces es lo que hay si estás en una alianza en guerra pero bueno eso es un poco por parte de aquí lo que también podía enseñar es más informaciones aquí veis por ejemplo el poder tengo 18 millones bueno 18.4 millones poder de construcción tengo 9 poder de tecnología 4 poder de legión 2 poder de héroe 2 y luego aquí hay un poco las bonificaciones potencias ataques defensa etc etc recolector ayudas de alianza y lo que estoy también haciendo ahora es por parte de edificios pues voy subiendo algunas cosas al edificio 25 porque es algo que te van a pedir luego ya para subir a esta 25 o sea la tecnología para subir el edificio 25 te va a pedir todo tener todo a nivel 25 por eso yo tengo esta 25 esta 25 fundación luego tengo aquí moneda 25 y aquí si no me equivoco es este sería también 25 ahora lo que me pide pues es el hospital para el hospital tengo que subir por desgracia pues el almenar de agrupamiento para hacer rallies porque aquí ya me piden los libros o sea no tengo los libros por ahora si subo aquí mejorar pues me piden 19 gemas o 19.000 gemas que no las tengo creo no, no las tengo y bueno eso es un poco rollo porque aquí estos libros si no lo tienes te van a costar bastante gemas lo mismo que con este con la torre de vigilancia las flechas igual como veis las flechas también me piden aquí 3.000 gemas casi 4.000 así que eso es un poco tela pero bueno poco a poco vamos teniendo esos T5 no me falta bastante tiempo aún me falta mucha mucha mucho poder porque alrededor si no me equivoco de 55 millones ya estás ahí con los T5 desblocado luego también lo que tenemos nosotros ahora en nuestro server es que en 4 días pues vamos a terminar esa temporada y vamos a ir a una temporada nueva donde significa que comienzas otra vez pues de 0 o sea no del todo de 0 pero se establece todos los comandantes o sea los comandantes están luego todos en 1 y vas comenzando otra vez de nuevo bueno esto es todo por la parte de mi cuenta si tenéis preguntas dudas lo que sea me escribís abajo en los comentarios y yo os leo y si te ha gustado como ya dije darle like para que este vídeo pues llegue a más gente así que gente nos vemos en otro vídeo pásalo bien chao chao chau 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 ¡Suscríbete!